Bueno, vamos a ver el movimiento circular uniforme. El movimiento circular uniforme es aquel en que un cuerpo sigue un círculo perfecto a la misma velocidad siempre. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la unidad del ángulo no va a ser el grado, como hemos visto siempre, sino que ahora va a ser el radian. Vamos a ver qué unidad es un radian. Un radian es aquel ángulo donde el arco mide igual que el radio. Igual que el radio. Veamos, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues esto quiere decir que en un radian, que es aproximadamente esto, el radio mide lo mismo que el arco, que es de aquí a aquí. ¿Vale? Por tanto, si el arco mide lo mismo que el radio y la longitud de la circunferencia es 2πr, una vuelta entera, que son 360 grados, van a ser 2π radianes. Porque es el ángulo cuyo arco es igual a su radio. Y como la longitud de la circunferencia es 2πr, un radian, perdón, 360 grados son 2π radianes. Nos podría interesar saber los grados que valen un radian, aunque para las operaciones no es práctico. ¿Cómo podríamos calcular eso? Pues, si 2π radianes son 360 grados, podríamos establecer varias igualdades. Por ejemplo, que π radianes son la mitad, 180 grados. Esta es una igualdad interesante para hacer los ejercicios y para pasar de radianes a grados y de grados a radianes, porque nos quitamos una operación de en medio. Y si quiero saber cuántos grados es un radian, solo tendrían que despejar de aquí y me da, que es, un radian es 180 partido pi. 180 partido pi, 57,3 grados aproximadamente. Ya os digo que lo más práctico es usar esta igualdad para hacer factores de conversión. En un movimiento circular uniforme tenemos una magnitud que es la velocidad angular. La velocidad angular es el ángulo, que lo vamos a representar así, partido el tiempo. En general, cuando tenemos un ángulo inicial, un tiempo inicial sería ángulo final menos ángulo inicial partido tiempo final menos tiempo inicial. Es decir, si recorre, por ejemplo, esto en dos segundos, pues tendríamos un radian partido dos segundos. La unidad en el sistema internacional son los radianes partidos segundos. Pero normalmente nos vamos a encontrar en los problemas, como el que vamos a hacer ahora, que la velocidad angular nos la dan en revoluciones por minuto. Vamos a hacer un problema simple para introducir esta idea. Por ejemplo, un tío vivo da vueltas a 3 revoluciones por minuto. ¿Cuántos radianes por segundo son esos? Lo primero que tenemos que darnos cuenta es de que esto es una velocidad angular. ¿Vale? Y realmente, aunque ponga que son revoluciones por minuto, son 3 vueltas o revoluciones partido minuto. ¿Cómo paso eso a radianes por segundo? Pues muy fácil. Yo sé que una vuelta, que es una revolución, son 2 pi radianes. Y sé que un minuto son 60 segundos. Por tanto, me queda las revoluciones, se simplifican con las revoluciones, los minutos con los minutos, y queda 6 pi radianes partido 60 segundos. Esto es pi partido 10 radianes por segundo. Siempre es más elegante dejarlo así. Aunque si se obligan a ponerlo en decimal, pi entre 10 sería 0,314 radianes por segundo. Eso sería cómo pasar la velocidad angular de revoluciones por minuto a radianes por segundo, que es la unidad del sistema internacional. Problemas simples que os pueden pedir de aquí. Por ejemplo, ¿Qué ángulo recorre en 2 minutos? Una manera muy simple de hacerlo sin pasar de unidades sería la siguiente. El ángulo en un movimiento circular uniforme es el ángulo inicial más la velocidad angular por el tiempo. Y aquí podemos usar las unidades de revoluciones por minuto. El ángulo recorrido, que estaría envuelta, sería el ángulo inicial, que vamos a suponer que es 0, más la velocidad angular, que es 3 revoluciones partido minuto, por 2 minutos. Está claro que serían 6 vueltas. ¿Vale? 6 revoluciones. Si da 3 vueltas por minuto, en 2 minutos da 6 vueltas. Esto también lo podríamos hacer con radianes por segundo. Y en principio nos debería dar lo mismo. Recordamos que nos da 6 revoluciones. Y esto sería el ángulo que recorre, es el ángulo inicial, que suponemos 0, más la velocidad angular, que es pi partido 10 en radianes por el tiempo. 2 minutos son 120 segundos. 120 entre 10 es 12. Sería 12 pi radianes. Ojo, cuidado. ¿Y cuántas vueltas son 12 pi radianes? 12 pi radianes. Si yo sé que una vuelta son 2 pi radianes, 12 pi entre 2 pi, por eso os digo que uséis pi, porque os va a ahorrar un montón de decimales y va a ser más exacto y más rápido. Son 6 vueltas, que es exactamente lo que me había dado antes. ¿Vale? Entonces, como repaso, movimiento circular uniforme, el cuerpo lleva o da vueltas alrededor de un círculo con la misma velocidad siempre. La velocidad angular se suele dar en revoluciones por minuto y es muy fácil pasarla a radianes por segundo. Sabiendo que una vuelta son 2 pi radianes y en minutos son 60 segundos. Y luego, la fórmula del movimiento circular uniforme es esta. Ángulo recorrido igual a ángulo inicial más la velocidad angular por el tiempo. La velocidad a la que da vueltas es por el tiempo que está dando vueltas. ¿Vale? Y el movimiento es uniforme. Siempre da vueltas a la misma velocidad. ¿Vale? ¿Vale?